Estamos para compartir con vos las noticias políticas de la provincia. politicachubut.com.ar El portal web donde te informás. Encontranos en www.politicachubut.com.ar e informate. Muy buenas tardes. Hoy estamos visitando el Museo Lituano Oldbrum. Buenas tardes, Olga. ¿Cómo le va? Hola, Vale. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bienvenida al museo de tu visita. Están festejando aniversario número 18, Olga. Sí, es una alegría. Aunque te digo para ser planta que me había olvidado. Con todos esos líos que hay encima, me he olvidado. Y me lo ha hecho recordar un chico que trabaja en cultura, que lo quiero muchísimo, que siempre se preocupa por el museo. Néstor Tejeda me hizo recordar y bueno, íbamos a tomar un cafecito junto y lo vamos a festejar en familia. Hay que empezar a celebrar, por supuesto. Tantos años, tanto trabajo. Sí, muchos años y mucho trabajo. Como vos decís exactamente, estuvimos, estuve 10 años estudiando el tema lituano para poder estar en el museo. Y ahora hace 18 años que estamos con el museo. O sea que en resumen, hace 28 años que estoy estudiando el tema lituano. Es el único museo lituano en Sudamérica. Pero los visitantes que hemos tenido del gobierno lituano, me han dicho que lo dijese porque es importante. Tenemos un archivo de todos los inmigrantes lituanos llegados al país y países limitados del año 1927 al 2000. Y bueno, y ahora lo continuamos a partir del 2000. Y seguimos haciéndolo nosotros. Es un archivo muy importante para la República Lituania. Y por ese motivo ha venido a visitarnos en el 2005 el canciller. Varias veces embajadores, cónsules. Bueno, estamos muy premiados por la República de Lituania. Nos invita a pasar, Olga, para conocerlo. Con mucho gusto. Adelante. Bienvenida. Bienvenida al museo. Vamos a pasar y vamos a mostrarte primero el primer salón del archivo que te dije que teníamos, que es muy importante. Adelante. Todo este archivo perteneció a la primera imprenta que hubo en el país que editaba el diario Baisas. Quiere ser la voz de los lituanos en Argentina desde el año 1927 al 2000. Fue muy importante porque en la época de la Segunda Guerra Mundial no lo leyeron solamente los lituanos, sino también los que conocían dicho idioma, como ser los alemanes, letonianos, estonianos, hasta rusos, porque se informaban lo que sucedía en los lituanos, por eso tenemos un archivo muy, muy importante de recordarlo a todas las personas. Tenemos todos los periódicos que eran semanales, que editaba el diario, 10.000 fotos antiguas y también 2.000 libros de mucho valor antiguo. Hemos comprado todas las cosas que ustedes ven acá, las máquinas, el hipnotipo que se data del año 1886, por ejemplo, y muchos materiales. Decía que el archivo está en constante actualización, sigue creciendo en este momento. Sí, 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 sigue creciendo, no para. Hemos viajado 5 veces a Lituania también, en algunas oportunidades invitados por el gobierno lituano para que conociéramos su país. Ya habíamos estado anteriormente, pero nos llevó a conocer un ciego, su historia y nos ayuda muchísimo. ¿Y cómo surge el interés, Olga? Bueno, siempre soñé con tener un museo, pero era de ciencias naturales, nada que ver con el tema lituano, porque el lituano es mi esposo. Ah, su marido. Me interesó mucho la valentía, por ejemplo, del grupo de salud, que se llamaba, que así le pusimos el nombre a nuestra comunidad lituana acá en Esquiel, que lideraba, que fue el primer presidente postsoviético. Fueron personas que lucharon mucho por amor a su patria, empecé a leer sobre ese tema, y bueno, me gustó, me enamoré, y me enamoré de mi Cautas Lamerdi también. Una persona maravillosa, que nos recibió en Lituania, y fue un momento muy, muy lindo al conocernos personalmente. Y me ha ayudado mucho desde Lituania, a través de su prima, que era nuestra traductora, que estaba acá viviendo en Buenos Aires. Entonces, nos ayudó mucho para el museo, y tenemos una vitrina, una vitrina regalada de muchos libros, fotos. Fue una experiencia muy linda conocer al señor que yo miraba tanto. Por supuesto. Olga, el museo ha recibido muchas distinciones, muchos premios. Está declarado de interés turístico-cultural, tanto por la provincia, la nación y a nivel municipal, ¿verdad? Sí, aparte de los premios nacionales, tenemos premios de la República de California, que es una... Bueno, en Europa se preocupa muchísimo por el museo. Claro. Y vamos pasando para... Sí, sí, seguimos recorriendo. Tenemos medallas de oro, de plata, bla, que es bueno. Muchos, muchos, muchos premios, y muchos recuerdos lindos. Acá tengo la biblioteca, con dos mil libros antiguos. Fue una sorpresa, porque cuando compramos todos estos muebles, archivos, sin saberlo, compré los muebles, que vemos acá, que eran vestidos de mi esposo. Quedaron en familia. Sin saberlo. Él era el redactor de Balsa, y tenía su departamento en el mismo edificio de la Enfrenta. Sí. Sin saberlo, porque lo descubrí de que no era el hermanastro de mi suegra, como todos creíamos, sino que era su propio hermano. Lo descubrí a través de una partida de nacimiento que encontré en los jueves. ¡Qué bárbaro! Confirme todo eso en Europa, por los familiares, y que era escapado de los rusos. Así que, sin saberlo, la partida del nacimiento del redactor del diario, pertenecía a esta familia, las servicios, que eran los abuelos de mi esposo. Tengo muchas pededotas muy lindas. Seguramente. Muchísimos visitantes me piden que escriba un libro, porque es una vivencia muy linda que nos ha sucedido acá en Enfrenta. Claro. Y bueno, como futuro proyecto puede ser la escritura del libro. ¿Cómo no? ¿Puedo seguir caminando? Sí, seguimos recorriendo. Aquí tenemos, por ejemplo, todos los jueves que hemos recibido. Sí. Todas las distinciones. Sí. Lo que tiene mucho, mucho valor, todo tiene valor. Sí. Pero tenemos algo muy, muy personal. Este es un obsequio, cuando cumplimos 15 años del museo, el ministro del exterior de Lituania lo mandó a través de la embajadora que en ese momento no estaba ya en el país, sino estaba en Brasil. Sí, esto, esto viene a ser una fotografía, digamos así, de la primera restauración de la independencia de 1918. En ese momento está en el, en este momento está en la Casa de Gobierno, en el Ministerio del Estudio, en el Museo Nacional Lituano y en Old Room. Está sacada directamente de la original, ese documento está guardado en Alemania. Claro. Así que es una reliquia para... Casi exclusivo, casi exclusivo. Casi exclusivo. Y cuando viajamos a Lituania, yo me llevé la fotocopia de la segunda restauración de la independencia. Sí. La persona que te expliqué. Sí. Ritautas Lambert, que acá tiene un botón, la vitrina de este señor. Y le hice firmar la segunda, como él era el presidente, le hice firmar la segunda restauración. Así que el museo ya poquito se está completando de cosas muy, muy interesantes. Estamos muy contentos con esto. Acá tenemos una vitrina de ámbar, que es recién utilizada. Cuando el turista la mira con la lupa, se pueden ver insectos, mosquitos, muchísimas cosas. Claro. Sí. ¿Cómo se están manejando ahora con el contexto pandémico para las visitas al museo, Olga? ¿Qué días, horarios? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, en este momento nos estamos manejando de lunes a sábado. Sí. De 17 a 21. Bien. Nos cuidamos mucho por protocolo, estuvo cerrado todo este tiempo. Bueno, este fin de semana va a ser un fin de semana muy bueno turístico para Esquel. Así que nos estamos preparando para recibir visitantes. ¿Tienen que asistir con reservas, Olga, o pueden ir directamente? No, directamente, directamente. No hay ningún problema, respetando siempre el horario. Bien. Porque, digamos, no puedo trabajar todo el día. Claro. Pongo mucho esfuerzo. Y bueno, me agoto felizmente. Claro, por supuesto. Lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo son dos horas, pero hay personas que se quedan hasta tres o cuatro horas y vuelven al otro día, porque se cuentan muchas historias de lituania, se muestran muchas cosas y muchas charlas. Y también, a veces, cuento lo personal, lo que me aconsejan los turistas de que escribamos un día un libro. No tengo pendiente eso, pero algún día a lo mejor se va a hacer. Sí, cómo no. Tiene que proyectarlo y se va a dar, seguramente. Debe tener un montón de anécdotas. Sí, en este momento lo tengo todo en mi cabeza. Olga, el recorrido me decía que dura aproximadamente dos horas. Como mínimo dos horas. La persona que entra apurada y quiere media hora, les digo, les aconsejo que no, que no entren. Que vuelve en otro momento, que tenga más tiempo para disfrutarlo. No, con una hora, muy poca explicación y muy a las corridas. Claro. Y el que viene por una hora y media, ¿sí? Se queda después de eso. Para dedicarle toda la tarde. Tiene gente muy linda la que viene. Y ese equilibrio, he observado que a los chicos, desde los ocho años, a los doce, les interesa muchísimo, muchísimo el museo. Preguntan. Tenemos juegos para ellos también. Es algo muy lindo que se integra. Olga, ¿nos queda alguna sala por visitar? Sí, vamos a mirar la cuarta. Y nos quedaría después la quinta y hay otros lugares para ver. Que eso, en otro momento, cuando venga a visitarnos, van a conocer. Terminamos el tema lituano, que son los tres salones acá. Bien. Hacemos el cuarto, ¿sí? Bárbaro. La seguimos. Bueno, el cuarto es de ciencias naturales. Tenemos una mesa servida para el joven que te decía, Néstor Tejeda, con la señora cónsul de acá, que hoy se acordaron de cumpleaños y venían a tomar un café ahora a la tarde. Claro. Así que, fue una cosa linda la sorpresa. Bueno, acá tenemos todo tipo de ciencias naturales. En este momento estamos mirando los caracoles, perdón, los minerales. Están los caracoles, cósiles, hay aves, una esposa de entomología. A veces me preguntan por qué tenemos un salón de ciencias naturales en un museo lituano. Yo les comento de que en el diario La Nación de diciembre de 2003, y acá tengo la nota, aquí tengo la nota, ubicaron de que un naturalista lituano trabajó con Perito Moreno y que en su casa se delimitó a la tierra argentina-chilena. Sí. Me interesó, estudié sobre el tema, bueno, hubo una confusión, algunos decían que era estoriano, el otro lituano. Me confirmaron ahora que sí, que es lituano. Y lo interesante es que siempre me gustó la ciencias naturales. Claro. Y cuando me tiré de esto, fui a casa y le dije a mi esposo que necesito un salón más. Bueno, lo negamos un poquito, pero él siempre da las últimas dos palabras. Y se dice, sí querida. Por ese motivo el salón yo lo llamo sí querida. Sí querida. Sí, yo tengo el homenaje a Perito Moreno y a este colaborador lituano, Germán Koloski, que en Teleu están los familiares, una bisnieta que estuve averiguando. Bueno, y cosas muy interesantes, por ejemplo, hay peces fosilizados. Claro. Corales, piezas muy antiguas, de millones de años, como todos sabemos, los vivarios, las hojas. En fin, hay muchísimas cosas, tenemos ostras en la parte de la sección de los caracoles, con el nacimiento de las perlas cultivadas, por ejemplo. En fin, hay muchas, muchas cosas para mirar. Esta vez para mirar para rato. Olga, ¿qué le gustaría decirle a los vecinos, a los turistas, para que se acerquen, invitarlos a que se acerquen a conocer el museo? A conocer todas estas bellezas que nos está mostrando. ¿Qué le diría? Que los esperamos con mucho cariño. Que vengan a conocer a nuestro cuarto hijo. Tal vez no van a encontrar una edificación costosa, porque es rústica, todo de madera, de acuerdo a la campiña. Claro. En la campiña, en Lituania, son lugares de casa. Como nosotros tenemos las cabañas, tenemos toda la fachada, exactamente como continuando la campiña. Lo hicimos todo con mucho amor. Tenemos un local de artesanía que hace mi esposo de madera, pintada, tipo europea, cerámica. O sea que es un parque grande, grande para pasear. Y también visitar la Chaca Orgánica, el vivero. Y por último, un atractivo nuevo que tenemos en lugar del hijo Luciano, que se dedica al amance de los caballos. Sí. Y que ustedes le hicieron una linda nota. Bueno, estamos así. Vienen los visitantes. Es un plan para prácticamente todo el día, Olga. Para quedarse y pasar todo el día. Ir recorriendo, ir visitando, conociendo. Bueno, la parte de Luciano la mostramos cuando la gente se queda hospedada acá. Claro. Porque si no, en dos horas no se puede. Claro. En dos horas no se puede. Y aparte dependemos del horario para esto de Luciano, para su trabajo también. Claro, claro, seguro. Así que, pero el que se queda acá a hospedar, tiene oportunidad de pasear por toda la Chaca. La parte es muy grande donde están las cabañas. Claro. Creo que les va a gustar. Al menos tenemos gente, digamos así, que son amigos. Claro. Que vienen desde el año sacarle a las cabañas. Y bueno, hoy les gusta. Las cabañas están desde el año 1998. O sea que ya somos conocidos en la provincia también, ¿no? Claro. Olga, le agradecemos mucho este recorrido. Le agradecemos que nos haya mostrado todo el museo. O una partecita de todo lo que tiene que ver con el museo. O una partecita. Y bueno, ya estaremos pronto por ahí visitándolos personalmente. Bueno, sería un placer conocernos. Siempre está abierto, no solamente las puertas de las cabañas, para venir a conocernos. Y también nuestro corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Felicidades y por muchos años más. Gracias. Un saludo grande. Grande. Una producción de Política Chubut. Encontrános en www.politicachubut.com.ar Noticias de la provincia.